La historia de este lugar cuenta, amigos, que abajo de este árbol, nos comentó el dueño que el árbol del nudo, es este mero, cayó un rayo, hace muchos años cayó un rayo aquí, hay dos barriles llenos, llenos de monedas y llenos de riquezas de aquel entonces, recuerden que en aquel momento, ya nomás había oro y plata, y aquí está, aquí está, amigos, y aquí está, la primera del día, aquí está, amigos, y vean nada más, vean nada más, vean nada más, qué hermosura, wow, vean esto, amigos, vean esta hermosura, está bien pesado, no puede ser, tiene una piedra, amigos, una piedra verde muy hermosa, vean esto, y suena bien bonita, es de pura plata, qué hermoso niño, amigos. Gracias. 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 Vamos a ver amigos. Vamos a ver. ¿Qué nos depara el destino? Mira. Ay. aquí está. aquí está, amigos. Aquí está. La primera del día. Aquí está, amigos. Vean nada más. Vean nada más, amigos. vean nada más, qué hermosura, vean esto, ay, qué hermosura, amigos, qué hermosura, vean esto, macuquita de medio real, amigos, vean qué bonita, qué hermosura, amigos, vean nada más, qué hermosa cruz, vean esta cruz, amigos, vean nada más la hermosura, los castillos y los leones, la cruz de Luna y Castilla, la cruz española, y de este lado el escudo de Felipe V, vean nada más, qué hermosura, amigos, qué bonita macuquina, vean esto, vean la hechura, la hermosura de las piezas, amigos, vean nada más, qué chulada, ya sé que dije muchas veces, vean nada más, pero es que en serio, vean nada más, hermosura, amigos, qué hermosura, la segunda pieza del día y es una hermosa macuquina, perfectísimo, vamos a seguirle pegando porque esto se está poniendo de lujo. ¿Me escuchan, eh? Estoy casi seguro que sí, amigos, eh, estoy casi seguro que sí, estoy casi seguro, casi seguro, vamos a rascarle tantito y vamos a pasarle el detector, ¿qué les parece? Para ser más emocionante el momento, 100% seguro que sí es algo bueno, no estoy seguro si sea macuquina, pero de que suena bien bonito, suena bien bonito, vamos a ver si es la primera macuquina del día, ¿aquí suena? No es una macuquina al parecer, parece un anillo, miren, a ver si alcanzan a ver, aquí se ve el borde, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿qué es esto, amigos? ¿un anillito de plata? Sí, es un anillo, amigos, miren qué hermoso, miren esta chulada, amigos, miren esta chulada, miren esto, miren qué hermosura, wow, vean esto, vean esta hermosura, está bien pesado, no puede ser, tiene una piedra, amigos, una piedra verde muy hermosa, vean esto, y suena bien bonito, amigos, porque es de pura plata, qué hermoso anillo, amigos, vean esto, no, amigos, esta es una pieza, no, amigos, trae una esmeralda, trae una esmeralda, vean qué hermoso anillo, amigos, está bien pesado, vean qué hermosura, amigos, qué hermosura de pieza, vean esto, no quiero, no quiero ni, no quiero ni, ni este, no quiero pasarle como el dedo tan duro, porque me voy a ir, pero vean, vean ya cómo brilla la plata, vean esto, permítame un segundo, es que si le paso muy duro el dedo o algo, me voy a llevar el anillo, la piedra, amigos, y es lo que no quiero, no, está hermoso este anillo, amigos, es una hermosura de pieza, vean esto, amigos, vean esta chulada, ya vieron cómo brilla la plata, hombre, amigos, qué hermosura de anillo, estoy seguro que por aquí, vean, vean esta parte de aquí cómo va a brillar, observen cómo va a brillar esta parte de aquí, de la plata, miren esto, no, está hermoso, amigos, hermosísimo este anillo, vean, vean qué hermosura de anillo, amigos, no, está hermoso, no, este tipo de piezas, amigos, son las que a mí me fascina encontrar, porque son muy distintas, no son piezas que se encuentren muy seguido, y no son piezas que, o sea, son piezas distintas, pues, ¿no?, a las que aún no estoy acostumbrado a encontrar, hermoso, amigos, hermoso, perfecto, vamos iniciando y vamos con todo. La historia de este lugar cuenta, amigos, que abajo de este árbol, nos comentó el dueño que el árbol del nudo, es este mero, cayó un rayo, hace muchos años cayó un rayo aquí, no lo logró tirar, el árbol sigue floreciendo, pero comentan que por la noche, aquí, sale una lumbre, en esta parte de aquí, ya vinieron a escarbar en algún momento, yo le pregunté al señor que, más o menos a qué altura fue cuando escarbaron, y dijo que como un metro, por lo regular, lo que, lo que cuenta la gente, o lo que cuentan los buscadores, es que es en regla de tres, cada treinta centímetros, o cada tres metros, es donde, donde está, es lo que comentan, y es lo que yo he escuchado, lo que, lo que aquí suena, o lo que aquí comentan, es que abajo de, de, de este árbol, hay dos barriles llenos, llenos de monedas, y llenos de riquezas de aquel, de aquel entonces, recuerdan que en aquel momento, ya nomás había oro y plata, mucha gente no se, no se arriesga a sacar este tipo de tesoros, porque, pues, hay muchas, hay muchas, como, como muchas, como les explicaré, como muchas supersticiones, y también creencias, y también conocimientos, de que cuando, cuando, un gran, una gran concentración de material, llámese oro, o plata, más el oro, pues, este, emana un gas, ese gas es muy tóxico, amigos, y no sé si ustedes han escuchado que, que hay gente que, que huele ese, ese, ese gas, y pues, ahí quedó, ¿no? Entonces, este, pues, por eso mucha gente no se anima a sacarlo, yo estoy en, en planes de venir con Vlad aquí, o, o, o ir a otros lados, donde nos han contado varias historias, este me llama la atención, porque precisamente en el, el lugar en el que estamos, es un lugar muy, muy alejado de la nada, es un lugar muy viejo, y nadie ha detectado aquí, entonces, más que nosotros, entonces, pues, posiblemente yo, yo venga a detectar aquí en algún momento, y hagamos bien ese hoyo, si se dan cuenta, hay hasta piedras de aquí, que fueron las que sacaron, miren, todo esto de que hay piedras, miren, fueron las que sacaron en el hoyo, pero no dice que no, no sacaron nada, el terreno es del señor, entonces, pues, posiblemente, pues, nos llevemos una sorpresa. Y hay otro tono, amigos. Este suena así como por encimita. Un rabito más. Pero saliendo esto, salen las macucas, amigos. Me voy a aferrar aquí, me voy a aferrar, tienen que salir macucas aquí. ¿Cómo de que no? Miren. Ahí está. Hay otro tono, amigos. Esto sí es como un, una medallita, un anillo, o un pedazo de cobre, pero cobre, cobre. Este sí no. Es casi imposible que sea un pedazo de fierro, casi imposible, por lo bonito que suena. Me manda fallando la puntería, ¿eh? Porque no les atino. A ver. Ahí ha salido. Ya salió esta por aquí. Miren. What did I tell you? ¿Qué les dije? Ay, se rompió. Híjole, amigos, creo que, no me crean, pero creo que era un escudo de los carmelitas. Nada más que ya estaba bien aplastado y maltratado por la vida. Es que así salen, amigos. Así salen. Sí, miren. Miren, ahí se le ven las estrellas, miren. Se le ve la cruz y una estrella, ¿ya vieron? Nada más que no... Estos, cuida. Ya estaba muy, 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 muy corroído. Yo creo que por la tierra de aquí, como es más alitrosa, se lo echó la tierra, amigos. Miren. Iba exactamente así, vean. A ver si se alcanza a ver, miren. Ahí está la cruz y las estrellas aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Ya vieron? Este era un escudito. Y sí, porque yo en estos lugares yo he encontrado fácil unos tres. En este lugar yo he encontrado como tres. Así fragmentados. Aquí no he encontrado ninguno completo, pero sí he encontrado ya varios. Miren, aquí se ven las estrellas. No sé si alcancen a ver. Miren, una estrella, dos estrellas y la cruz así. ¿Ya lo vieron? Miren. A ver, ahí se ve, ¿no? Pero sí, sí, correcto, amigos. Aquí era un escudito de los carmelitas. Nada más que como lo quise limpiar, lo troné. Pero está muy, muy delgado, amigos, como quiera. Este lo voy a pegar y lo voy a guardar ahí en mis hallazgos. Mira. Muy bien. Él otra vez leía un comentario de un suscriptor de Brasil que comentaba que qué bonito lugar, ¿no? Andaba yo en San Luis y comentó ahí que qué bonito lugar y que qué padre que no haya basura. Por lo regular nosotros pues nos subimos a la sierra, amigos. Andamos en la sierra buscando, no andamos cerca de los pueblos ni de lugares que pensemos que, que... O sea, lugares cercanos no andamos. Casi siempre subimos a la sierra y ahí es donde encontramos los lugares. No son lugares cerca y por lo mismo pues no hay basura. No hay nada, amigos. Lo único que hay son piezas. Piezas y más piezas. De repente si encontramos por la gente que siembra, pues de repente dejan que una lata. O... O las esas como... Amigos. Pues no me crean, pero esto suena muy bonito, ¿eh? Sería muy raro. Sería muy raro y mucha suerte que mientras les voy grabando salga una macujita, ¿eh? Pero sí es muy posible. Porque aquí abajito encontré la otra. Entonces es muy probable. Está arriba. Está aquí arriba. Yo rasqué aquí. Pero está arriba. Y estoy casi 80, 90% seguro de que sí es macuquina, amigos, ¿eh? Por aquí debe de estar. Que suena bonito. Vamos a ver. ¿Estaría chistoso o no, amigos? Miren, ya por aquí suena. No, creo que no es macuquina, amigos. Se me ha enterrado aquí, miren. Miren esto. Miren. Es una moneda. Es una moneda, pero no es macuquina. Ay, Diosito. ¿Qué es esto? Ay, me espanté, amigos. Me espanté. Pensaba que era una moneda medio rara. Ay, ¿qué es esto? Es como de un pantalón, ¿no? Posiblemente. ¿O qué? ¿Con una medalla? Una marca, ¿no? Miren. Por un momento pensé, amigos. Por un momento pensé que era una monedota. Pero no. Miren nada más. Sí me espantó, ¿eh? Sí me espantó porque dije, ay, ¿qué es esto? Pero ya está. Les digo, esto posiblemente se le cayó a alguien que vino a sembrar. ¿Onda aquí? Es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Que es este... Alguien que andaba aquí sembrando se le cayó esto. A lo mejor de su pantalón o de una chamarra o del zapato o del cinturón. No sé. De una cangurera tal vez también. Pero eso es lo que se encuentra aquí. No se encuentra nada más que buenos hallazgos. Miren, amigos. Aquí se veía algo. Miren. ¿Qué es esto? ¿Qué será esto, amigos? Creo. Creo, amigos, que esto es una placa de la que le ponen a los caballos o a los becerros. Miren. Es una placa que les ponen para identificarlos hasta donde yo sé. Lleva un número de serie. Y pues es así, triangular, miren. No sé si lo lleven en la oreja o algo así. Pero estoy casi seguro que es eso, amigos. Me suena bonito, ¿eh? Pensé que era algo bueno. Bueno, ahorita ya no suena tan bien. Pero ahorita sonaba más... Más convincente. Por aquí pasan de repente los caballos y así. Entonces, pues sí. Sí es... Es lógico. Es lógico que encontremos cosas aquí. También encontré este pedazo de dedal. Miren. Son piezas que yo realmente no les grabo, amigos. Porque, pues... De repente los marca como basura. Y ya que los saco, pues ya digo... Ah, pues es un pedazo de dedal. Es un pedazo de medalla. Es un pedazo de anillo. Pero los marca muy bajito. Estos dedales, cuando están completos, suenan muy bonito. Pero así, así, así como está este... Pues no, es... Suena como basura prácticamente. Estamos en el lugar, amigos. Estamos en el lugar. Aquí es el mero lugar macoquero. Aquí llantando, amigos. Vamos a ver. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que quién sabe. Pero pues ahí ustedes digan. Ustedes saben más que yo. Vamos a ver. ¿Dónde está? Te lo chupo la bruja. Para mí es que es algo grande, amigos. Es algo grande. Porque ya... Cuando es algo chiquito... Luego, luego dándole unas rascaditas. Cuando es algo grande, un clavo. Pero ya saben, no importa que sea clavo. Porque después del clavo, sigue la macuquita. Muy bien. Hay un 16, amigos. Ya está reciendo un poquito el aire. Ya está reciendo reciendo el aire. Suena bien parejito, ¿eh? Bien parejito que suena. Vamos a ver qué es. Un pedazo como de cobre, ¿no? No tienen inscripciones ni nada. Parecería... Parecería que aquí tiene como unas flores, miren. Aquí y aquí. Pero... No creo. En algún momento aquí en este lugar me encontré una ficha. Pero no creo que esta sea la ocasión. Va la bolsita. Aquí hay un tono que me sonaba bajito, amigos. Vamos a ver qué es. Una de mosquete, miren. Una de mosquete es puro plomo. Redondita, redondita. Eso era. Ya me cansé, amigos. Ya me estoy empezando a cansar, ¿eh? Ya me estoy empezando a cansar. Pero que salgan las monedas. Era un pedacito de cobre, amigos, miren. Era este pedacito de cobre. Son bien engañosos, pero bien engañosos porque... Miren, como si fuera una macuquina, ¿no? Así. Gastadones y así. En fin. Ahí está. Era eso. Aquí hay un tonito, amigos, bajito. Pero vamos a ver qué es, va. ¿No lo escucharon? Suena como medio bajo y alto, pero así he encontrado cosas buenas. Vamos a ver. Sí, está como más compacta la tierra, más compactada. No. No. ¿Se ven? Está por aquí Suena por aquí, pero creo que todavía está adentro Déjenme ver Por aquí suena Por aquí Aquí suena, mira Como que suena aquí abajo No sé, no estoy seguro, eh No estoy seguro ¿Ya salió? Ya se escucha ahí Ya se escucha por encima Aquí se escucha, mira Por aquí tiene que estar Aquí Vamos a darle otro golpecito Y sale Ahí Ahí tiene que salir Y pues bueno amigos, vamos a finalizar este video Les quiero dar las gracias por haberlo visto, por apoyarme Ahí si gustan saludos Y como les comentaba en mis estados Si gustan adquirir alguna de mis piezas Todo está, todo está, este Pues en venta amigos Sin problemas Si alguna de mis piezas que encuentro les gusta Me pueden contactar ahí, sin problemas Este Este Y también les iba a decir que Muchas gracias por apoyar mis videos Muchas gracias por Por tener la paciencia de que yo regresara a las macuquinas Porque honestamente Ya me había tardado en regresar aquí amigos Y pues en dos salidas saqué cuatro macuquinas Bueno, tres macuquinas y el anillo Para mí fue un 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 muy buen regreso Realmente Porque pues Tampoco le pegué mucho tiempo O sea, tampoco fue así como que todo el día estarle pegando Y Y encontré un lugar bueno Entonces pues Muchas gracias amigos Por ver el video En el próximo regreso con Foster Vamos a ir a visitar un camarada también Que nos está invitando Vamos a ver si Ahí vamos a ir tras las monedas Las Carlos y Juana Vamos a ir tras esas amigos Entonces Pues ojalá nos vaya Que tengamos suerte Les doy gracias por haber visto este video No olviden suscribirse a mi canal Mi nombre es Pirata Gold Hunter Y esta aventura macuquinera Finalizó Adiós